Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Cisachés. Seguimos con lo que es el FTX Crypto Cup, torneo bajo la modalidad online a ritmo rápido, que reúne entre otros de sus jugadores al actual campeón del mundo Magnus Carlsen y a su retador, el gran maestro Ian Neponeamchi. Pero en esta ocasión les vengo a traer una partida del gran maestro argentino Alan Pichot, uno de los invitados en esta fase previa, que según su velo es el de menor nivel en este torneo. Pero que veremos no se amedrenta ante ningún super gran maestro. Y en esta ocasión veremos cómo termina derrotando en forma simplemente fantástica al super gran maestro iraní Alireza Firouya. Una partida realmente espectacular desde la apertura. Antes de ver esta interesante partida recuerden que pueden suscribirse al canal y por supuesto activar esa campanita para que siempre estén al tanto del contenido que subimos. Con piezas blancas el gran maestro argentino Alan Pichot inicia la partida con la jugada E4 y con piezas negras su rival, el gran maestro y prodigio iraní Alireza Firouya responde con C6 una defensa carocan bastante habitual en el Inari. Caballo F3, D5 y ahora Pichot juega D3, una jugada bastante inusual. Y es que aquí lo más normal es caballo C3 entrando en la variante de los dos caballos contra la carocan. Tras la jugada D3, las negras Firouya jugó al fil G4 y no quiso entrar en el final resultante luego de D por E4 y tras D por E4, dama por D1, rey por D1 en donde la blanca si bien perdieron el enroque pues realmente no es tan grave porque ya se cambiaron las damas y no hay mucho peligro con el rey en el centro. Pero tras la jugada al fil G4, Pichot juega H3, al fil H5 de Firouya, dama E2 evitando ya el cambio de damas, E6, G4, al fil G6 y H4. Con esta jugada Pichot ya demuestra sus intenciones de querer jugar una partida de ataque y empieza a tratar de acorralar ese al fil de casilla blanca de Firouya. H5 del iraní, caballo E5, al fil H7, G5, al fil D6 y ahora bombazo caballo por F7. Una jugada simplemente espectacular aquí en la apertura. Ya el gran maestro argentino entregando una pieza apenas en el décimo movimiento y entrando en una posición sumamente interesante. Rey por F7 y dama por H5. Con esta jugada las blancas tienen dos peones en compensación por la pieza y realmente las negras tienen una ligera ventaja porque si bien tienen pieza de más, sus piezas están bastante acorraladas y no tienen fácil para salir rápidamente. Rey F8 y dama G4 de Pichot. Hay que decir que aquí era muy interesante la jugada E5. La idea por supuesto es que si las negras juegan al fil por E5, ahora las blancas tienen la jugada G6 y fíjense que ambos alfiles quedan amenazados, el de H7 y el de E5. Las blancas recuperarían la pieza, aunque las negras tal vez pudiesen mantener la igualdad. Pero en lugar de eso, Pichot juega a dama G4, al fil G6 de Firouya. Hay que decir que tal vez era un poco mejor desarrollar ese caballo de B8. H5 de Pichot, que sigue avanzando su peón de H. Al fil F7, caballo C3, caballo D7 y F4. La posición realmente está muy muy interesante. Si bien Stockfish marca que aquí hay igualdad, realmente parece que las blancas tienen una posición muy poderosa con esos peones tan avanzados. Fíjense que los alfiles de Firouya no pueden moverse con mucha libertad y aún tiene ese caballito de G8 que no la tiene muy fácil para salir. Caballo E7 desarrollando el caballo, al fil D2, dama B6 y enroque largo. Fíjense que Pichot decide asegurar su rey al mismo tiempo que defiende el peón de B2 del ataque de la dama negra. Rey E8, G6 siguen los peones avanzando, al fil G8 y dama G5. Aquí Pichot tenía una jugada bastante interesante que era H6 especulando por allí con el avance del peón de G a la séptima también. Tras dama G5, Firouya juega D4 tratando de ganar allí espacio en el centro. Caballo E2, torre H6, E5, al fil B4, al fil por B4, dama por B4 y A3. Fíjense que si bien el enroque de Pichot no tiene muchas piezas defensoras, tampoco tiene muchas piezas que lo ataque más allá de la dama. Así que por los momentos tienen las blancas todo controlado. Dama B6, caballo G3 y caballo C5. Ahora sí, Firouya empieza a traer piezas para intentar atacar ese enroque de las blancas. Caballo E4, caballo A4 amenazando dama por B2, caballo D6, jaque, rey D7 y caballo C4. Fíjense que el caballo llega justo a tiempo para defender en B2 al mismo tiempo que ataca la dama en B6. Dama C5 de Firouya. Movimiento bastante arriesgado desde el punto de vista que fíjense que la dama no tiene muchas casillas. Tal vez hubiese sido mejor llevarla a C7. Al fil H3 de Pichot. Y B5. Este sí es un error garrafal de parte de Firouya. Lo que les decía. Si se dan cuenta, la dama ahora se ha quedado por completo sin casillas para escapar. Aquí la mejor jugada de las negras tal vez era torre F8 intentando primero activar la torre y traerla a esa columna F que está siendo víctima de un posible ataque blanco con la jugada F5. Tras la jugada B5, ahora Pichot juega B4 y fíjense que la dama prácticamente queda atrapada porque después de dama D5 que fue lo que jugó Firouya, Pichot jugó al fil G2 y la dama definitivamente no tiene escapatoria. B por C4, al fil por D5, C por D5 y D por C4. Fíjense, si bien las negras perdieron su dama también es cierto que tienen algunas piezas en compensación. En este caso tienen tres piezas menores a cambio de su dama. Así que la partida todavía no está decidida, aunque técnicamente las blancas deberían tener ventaja decisiva por la mala ubicación de las piezas negras. Caballo C3, torre D3, torre F8, torre por C3. Pichot no se complica y elimina una de las piezas más fuertes de las negras que es ese caballo en C3. D por C3 y tras esta jugada fíjense que ahora las negras tienen torre y dos piezas por la dama. Aunque el problema sigue siendo que están muy mal ubicadas. Dama G1 amenazando en A7, caballo C8, C por D5 tratando de abrir líneas, E por D5 y torre H3 amenazando el peón de C3. Torre por F4, torre por C3, torre por H5 y dama C5. Ahora a partir de aquí Pichot empieza a demostrar por qué es uno de los grandes maestros con proyección y uno de los más fuertes, más grandes en Sudamérica. Así que tiene una técnica muy buena para no perder esta ventaja contra Firouya. Torre C4, prácticamente única ya que le estaban ganando por esa columna C. Torre por C4, torre H1 jaque, rey B2, D por C4, dama B5 jaque. Era interesante aquí también la jugada B5 y empezar a correr con esos peones que se van a poner muy peligrosos. Pero otra dama B5 jaque, rey D8, dama B7, torre H3, C3, alfil E6, dama por G7, ha caído este peón y ahora el de G se vuelve muy peligroso. Caballo E7, dama F6, rey D7, dama F2 nuevamente tocando en A7 y caballo C8. Tal vez aquí era necesario ya jugar caballo por G6 eliminando ese peligroso peón libre de G. Aunque hay que decir que también después de dama por A7 el peón de A queda libre. Tras caballo C8, la blanca jugaron G7, el peón empieza a tener mucha fuerza. Caballo B6, dama G2, torre D3 y G8 igual dama. Nuevamente ahora las negras van a tener que seguir entregando material si quieren continuar con la partida. Caballo A4, un jaque intermedio primero, rey B1, caballo por C3 jaque, rey C2 y alfil por G8. No hay más remedio que sacrificar el alfil por esa nueva dama que acaba de coronar Pichot. Dama por G8 y ahora sí la ventaja blanca es absolutamente decisiva. Aunque las negras tienen dos piezas tienen un peón de menos y el peón de C4 está a punto de caer. Caballo D5, dama G4 jaque, rey D8, dama por C4. Lo que les decía ha caído el peón y con esto prácticamente la partida. Firo ya lanza aquí un último truco con la jugada torre D1, aunque realmente ya las negras están completamente perdidas. Pues Pichot aquí juega dama H4 jaque y ahora sí se va a poder comer tranquilamente la torre en D1. Fíjense que el truco consistía en que si rey por D1, ahora las negras juegan caballo E3 jaque y de repente ahora las blancas tienen problemas porque están perdiendo su dama y las negras quedan con un caballo por dos peones. Así que estos jugadores lanzan trucos hasta el final. Así que bien amigos, tras dama H4 ya Firo ya decide abandonar porque está cayendo la torre y simplemente está por completo perdido. ¿Qué les pareció esta partida? Súper interesante, realmente increíble como el gran maestro argentino Alan Pichot sin miedo a nada le lanza esa poderosa jugada caballo por F7 apenas en la apertura. Digno de admirar que le juegue de tú a tú así a un jugador de la talla de Firuja que tiene más de 2750 de elo. Realmente muy buen trabajo el gran maestro argentino. Si les gustó el video por supuesto les invito a que me apoyen dándole un buen like, además de suscribirse al canal y por supuesto activar esa campanita para que siempre estén al tanto del contenido que estamos subiendo. Además me podrían dejar su comentario de qué opinan, ¿será que Pichot avanzará a las fases finales de este torneo? Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.